aquí lo primero que van a hacer es los de iphone van a la astor y van a descargar esa aplicación y los de android van a llegar a la play store y lo van a descargar y pues una vez que ya la hayan descargado van a entrar a ella y le van a dar ahí en ese signo más que están viendo le dan ahí luego aquí van a seleccionar la imagen con la que van a hacer su miniatura aquí nada más la buscan y buscan su imagen y por cierto si ustedes no tienen una imagen yo les dejo estas imágenes que están viendo ahí todas esas que también de ahí las dejo para que las usen ya que algunos puede que no tengan imagen porque tienen gráficos suaves y no pueden sacar una screenshot para hacer la miniatura así que si ustedes no tienen yo les dejo todas estas para que las descarguen y usen las que más les agrade ahí y pues ya aquí voy a seleccionar la que voy a utilizar un ejemplo yo voy a utilizar esa que está ahí esa que está allá nada más la toco luego de eso le van a dar ahí escogen un efecto yo voy a escoger ese pod llamado pod obligatoriamente luego le dan ahí en aceptar luego de eso aquí les va a salir a ustedes les sale herramientas a mí me sale así porque yo lo tengo yo estoy grabando con el teléfono volteado pero a ustedes les saldrá herramienta y pues ahí le dan en herramientas y pues yo le doy ahí porque yo estoy grabando volteado pero ustedes dan en herramientas luego le dan ahí en detalles y aquí van a aumentar esa saturada esa estructura lo van a aumentar nada más arrastran hacia un lado y pues ahí ya quedó en 100 si ustedes quieren la dejan en 90 luego le dan acá abajo y le pasan a nitidez y la van a aumentar ahí lo aumentan hasta los que ustedes más les agrae yo lo aumento al máximo y pues luego ya le dan acá abajo vayan a aceptar y luego que ya esté así le van a volver a dar en herramientas ya saben yo lo voy acá porque yo estoy grabando volteado pero ustedes dan en herramientas luego le dan allá en perfeccionar imagen ahí donde estoy marcando y aquí lo van a dar allá abajo a saturación y aquí lo aumentan hasta hasta lo que más les agrade yo ahí la voy a aumentar ahí ustedes la ponen hasta el que el que más les agrade pues 90 a 100 lo que ustedes quieran y pues ya luego le dan allá abajo y ya para guardar la imagen la gana y en exportar allá abajo en exportar luego le dan guardar y ahí ya quedaría guardar la imagen y pues hasta aquí llegó el vídeo